Me llamo Lorna Mayorga, muchos de ustedes me conocen. Yo tengo mucho que agradecerle a este señor y yo me siento muy orgullosa de llegar a sus 70 años y espero que Dios me lo bendiga y me le siga dando muchos años más. Me haría sentir muy bendecida a mí y yo sé que Dios le ha dado esa bendición. La cusmiche. Bueno, el cusmiche es el chile que anda por aquí. De la mujer. De la mujer. El junior, no, el junior. Y gracias a todos ustedes por compartir con mi papá este bello momento. Gracias a Mayra por haberle hecho esta sorpresa a mi papá y nosotros cómplices de todo esto. Felicidades, mi papá. Gracias mucho.